Muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de los webinarios FIESA. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante relacionado con las universidades y las empresas, ese vínculo imprescindible para un correcto cumplimiento de las funciones de la universidad y su compromiso social. Esta iniciativa de los webinarios FIESA está llegando a su fin luego de un año muy intenso. Este es el webinario número 13, nos está quedando uno el próximo 1 de diciembre, así que agradecerles a todos los que nos han acompañado durante todo este año. Jornadas que hemos realizado con el espíritu de aportar y de generar espacios de reflexión en este contexto particular de pandemia que sin duda nos genera nuevos interrogantes y enormes desafíos para las universidades y para toda la educación internacional, la educación superior. Estos webinarios están siendo organizados por la Universidad Nacional de Mar de Plata, anfitriona de FIESA 2021, por la Universidad Nacional de Cuyo, quien fue sede de FIESA 2018, con el apoyo del Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina, también con el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias, con el auspicio de Obreal, del Observatorio Global Obreal, con el apoyo también de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, en este webinario concretamente, también con el apoyo del CUIA, de INILAT, y por primera vez con la organización, la coorganización del Laboratorio de Internacionalización de la Educación, con sede en Mar de Plata. Así que un gusto poder estar abriendo este nuevo webinario. Quien va a ser la moderación es el anfitrión de la Universidad Nacional de Mar de Plata, de FIESA 2021, el doctor Daniel Antenucci. Daniel es biólogo, vicerector, como les digo, de la Universidad Nacional de Mar de Plata, profesor de Fisiología Animal y de Biología del Desarrollo, de la carrera de licenciatura y doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Mar de Plata, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Muy buenos días, Daniel. Buenos días, Jimena. Gracias por la presentación. Como siempre, es tan placentero estar en este espacio que nos viene comunicando con el público de FIESA y el público general de educación superior en América Latina y en el mundo a través de estos ciclos que empezaron en junio de 2020. Voy a presentar, sin más, en este espacio a María Inés Tarelli, abogada de la Universidad Nacional del Litoral, máster en Derecho, Economía y Política de la Unión Europea en la Universidad del Estudio de Padova. Realizó estudios de posgrado en Harvard Law School y Universidad Austral. Asesora legal de empresas internacionales en Argentina, especialista en Derecho de los Contractos Internacionales, docente y conferencista en diversas instituciones. Es fundadora del Laboratorio DID Italia-Argentina en colaboración con la Embajada de Italia en Argentina. Se desempeñó como dirigente en diversas instituciones italianas como el Comitato de la Asociación Ibeneti de la Argentina, Unión Triveneti en el Mundo, Asociación La Arena de Buenos Aires. Hace cinco años coordina la oficina en Buenos Aires del Consejo Universitario Italiano Perla Argentina, articulando localmente las iniciativas de cooperación universitaria que lleva a cabo el consorcio con sede en Roma y gestionando diversos proyectos en interacción con distintos socios argentinos, tales como programas de movilidad estudiantil y docente, acuerdos de cooperación científica y proyectos de colaboración entre universidades y empresas argentinas e italianas. Bienvenida, María Inés. Muchas gracias, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a toda la organización de la FIESA por esta invitación, a Jimena, a Yamila, a Margarita, a todo el equipo que coordina esta brillante idea que han tenido este año para mantener viva la FIESA durante este año tan particular. Según el flyer me toca dar unas palabras de bienvenida. El seminario anterior les decía que dar la bienvenida en realidad también las gracias y por permitirnos y por darnos a ustedes la bienvenida y permitirnos contar un poco de qué se trata el CUIA y difundir nuestra actividad en Argentina. Es una actividad que llevamos hace ya más de 15 años de manera consecutiva en Argentina. El Consorcio Universitario Italiano por la Argentina es una asociación que está compuesta por 29 universidades italianas públicas, las más importantes de todo el territorio de norte a sur de Italia. Tengo el placer y el honor de coordinar la oficina local en Buenos Aires y el objetivo que tiene como consorcio es el de potenciar las relaciones entre los dos sistemas universitarios, reforzando así la cooperación entre ambos países, promoviendo y sosteniendo actividades académicas de formación e investigación entre las universidades de Italia y Argentina. Solo contarles que nuestras líneas de acción se centran en la formación, la investigación y la movilidad. De hecho, la presentación que vamos a escuchar hoy de nuestro presidente tiene que ver con una práctica virtuosa de una de las universidades, la universidad fundadora del consorcio, que es la Universidad de Camerino. Y es algo también que tiene que ver con nuestra tarea como consorcio, que es la de promover estas prácticas exitosas o virtuosas y tratar de replicarlas que han tenido en las universidades italianas y tratar de replicarlas en el campo de la cooperación dentro del ámbito de nuestros programas de intercambio entre los dos países. Estas líneas de acción las llevamos a cabo con más de 80 universidades e instituciones argentinas a través de lo que llamamos la Red Argentina del CUIA, que prácticamente es todo el sistema universitario público y privado de nuestro país, más las instituciones de investigación más importantes, y asimismo una fuerte impronta de esta última gestión de nuestro presidente tiene que ver también con el tema central de la exposición de hoy, que es la interacción de las universidades, como decía Jimena al principio, con el mercado, con las empresas, con el ámbito privado, y de qué manera se puede pensar en precisamente replicar algunas de estas prácticas, buenas prácticas que se han llevado a cabo en Italia, también en Argentina. Solo recordarles, para quienes no estuvieron en la presentación anterior, que hicimos una descripción un poquito más larga de nuestro consorcio, pero contarles que en Italia nuestra presidencia se encuentra en Camerino, ahí les pusimos una fotito del Palazzo Ducale en Camerino. Bueno, hoy tiene toda una estructura renovada a partir del terremoto de 2016, que la gestión del rectorado anterior ha puesto en marcha nuevamente. La dirección se encuentra en la Universidad Federico II de Napoli, también una universidad muy prestigiosa en Italia, de las más antiguas. Nuestra secretaría se encuentra en Roma, en el Palazzo Baleani, en el Corso Vittorio Emanuele. Y bueno, último es contarles también que estamos en nuestra oficina, se encuentra en el Palazzo Italia, que es sede también de otras instituciones italianas, como la Cámara de Comercio, el Instituto Italiano de Cultura, que es nuestro anfitrión allí, en ese palazzo. Allí funciona nuestra oficina en Buenos Aires. Y como segunda bienvenida de estas palabras, es decirles que también le damos la bienvenida a todos quienes quieran contactarse con nosotros para realizar consultas, sugerencias, preguntas, en estos contactos que les dejo aquí. Seguramente después podrán ver de nuevo en la presentación. A estos contactos nos pueden escribir cuando quieran. Solo me resta agradecerles muchísimo, agradecer a la fiesta, agradecer a toda la audiencia y darle paso a Daniel nuevamente para empezar ya con la presentación de hoy. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, Marinés, por la presentación. Como Marinés ha hecho ver, la prolífica y proficua relación de Italia con Argentina, con universidades argentinas e italianas, a través del CUIA, un puente realmente entre los dos países para promover no solamente la educación universitaria, sino fuertemente la investigación científica. Y ahora voy a presentar al presidente del CUIA, el doctor Corradini, que es profesor titular de informática, fue profesor titular de informática en la Universidad de Camerino, licenciado en ciencias de la información en la Universidad de Pisa, doctor en ingeniería informática en la Universidad de Roma, la Sapienza, investigador visitante en la Universidad de Sussex, en Princeton, rector de la Universidad de Camerino de 2011 a 2017, doctor honoris causa en 2017 en la Universidad de La Plata, Argentina, y presidente, como hemos anunciado, del Consejo Interuniversitario Italiano para la Argentina, CUIA, grande también uficiale ordine al mérito de la República Italiana. Con nosotros el doctor Flavio Corradini. Bienvenido, doctor Corradini. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Grazie per questo gentilissimo invito, grazie a chi mi ha presentato, grazie agli organizzatori. Inizio salutando in italiano, poi proverò a parlare in un meraviglioso linguaggio che ancora non padroneggio, però che sto studiando molto attentamente, perché è davvero affascinante come il paese che ci ospita oggi, l'Argentina. Mi farò aiutare con delle note che ho scritto e che, se gli organizzatori ritengono utili, posso naturalmente lasciare, così come la presentazione che vado a condividere. Ringrazio ancora. Bene, ancora buona giornata. Sto muy feliz de participare in questo importante evento della Feria Internacional di Educazione Superiore Argentina. Agradezco a gli organizzatori per invitarmi e darmi la opportunità di parlare e discutere con voi sobre un tema estratégico nel contesto della Educazione Superiore e delle instituzioni che si occupano della Educazione Superiore, e, per lo tanto, anche della investigazione, innovazione e desarrollo. In particolare, oggi, mi vorrei discutere strategia per la explotazione economica dei risultati dell'investigazione, innovazione e formazione superiore. Espero che sia solo un primo incontro di una larga lista con voi e per lo che io io tengo total, total disponibilità. La Università Europea tiene una larga historia. Contempla tre cambiamenti funzionali principali. A mezzo del secolo XIX, la Università fu un lugar dedicato alla formazione. desde mediato del secolo XIX hasta mediato del secolo XX hubo una primera revoluzione académica con un papel explícito dato alla investigazione, anche in funzione di questioni sociali e politiche externi, per esempio, relacionati con la salute, il territorio, il medio ambiente, e le armato. Ora, la Università Europea vive un terzo periodo, una seconda revoluzione académica, che si configura con una università che, junto con le funzioni di formazione e investigazione, coniuga tambien la del sujeto activo e crucial del desarrollo industrial e tecnológico. in l'ultimo anni, le università ha salito del experimentalismo, quasi tutte le università pubblica hanno activato oficina per transferenza di tecnologia, quasi tutte hanno creato almeno una spin-off, quasi tutte hanno aprenduto a gestionar patentes e e contratti industriali, ma anche abbiamo chiaro quando ci sono per fare per dare credit alle università come motor del desarrollo. Io credo che questo appassionante lavoro che hanno realizzato le università negli ultimi anni, è realmente una inversione natural in la competitività dei nostri paesi, un vero salto di calidad. També credo che è necessario migliorare la percezione del papel e autonomia delle università, preparare un' adeguata governanza e permettere che le università funzionare come administrazioni pubblicas e non solo come pubblica administrazioni le casse d'éxito quando il cammino di crescimento si comparte all'unismo con tutto il sistema industrial e productivo politica instituzione sistema empresarial e productivo è un sistema che comparte objectivi es un objetivo del sistema país todo deben todos deben hacer su parte y compartir los esfuerzos comparta los esfuerzos beneficios evidentemente las universidades deben hacer su parte con una adecuata preparación de la universidad para esta triple lice de comportamiento en mi experiencia como rector de una universidad italiana he adoptado diversas estrategias para la preparación de la universidad tanto en términos de gobernanza como el personal docente investigador y técnico administrativo solo a modo de ejemplo le di la posibilità la oportunidad de participar en los órganos de decisión de la universidad como el senado académico y el consejo de administración a personalidades externas típicamente emprendedores y establecido un prorector para la transferencia de conocimiento competencia y tecnología con una oficina de apoyo he fortalecido la comunicación externa potenciando y promoviendo las actividades de investigación formación e innovación de la universidad motive a los estudiantes sobre las oportunidades de esta nueva forma de educación superior académica e impulsé actividades de formación de habilidades transversales para todos los estudiantes de todas las carreras y fomentado la interdisciplinariedad y la investigación y la innovación a través de plataformas universitarias sobre algunos temas de interés vocacional universitario pero la universidad debe liderar el proceso de innovación creando las condiciones para formar e ingresar a un sistema de innovación que sea útil para fortalecer las relaciones productivas entre la universidad y los sistemas productivos este proceso también necesita ser gobernado en mi universidad hemos establecido tres consultas un comité empresarial compuesto solo por empresarios locales una consultoría permanente para el desarrollo compuesta solo por administradores locales alcaldes y una consultoría para el trabajo y desarrollo de la persona compuesta solo por sindicatos cada una de estas partes interesadas habla un idioma diferente y tiene sus propios objetivos sociales y luego hemos creado redes de business angles de venture capital personas experimentadas y con capacidades económicas capaces de ponerse a disposición de las nuevas realidades emprendedoras que surgen del mundo de la innovación e investigación ciertamente no descuido lugares de experimentación y creación de innovación como fablabs o iniciativa para la mejora y evaluación de nuevas ideas de negocios todas las universidad de italia y de europa han activado iniciativas de colaboración consolidadas entre universidad y empresas cada carrera debe incluir prácticas en empresa para estudiantes la posibilidad de realizar formación o práctica profesionales la posibilidad de que los profesores o investigadores pasen un periodo de estudio y trabajo en empresas la posibilidad de una universidad de ofrecer a las empresas actividades de investigación y formación gestión de propiedad intelectual conjunta o búsqueda de recursos económicos para actividades de interés común sin embargo hay algunas iniciativas que son de carácter más innovador a continuación me centraré en dos ejemplos muy interesantes y prometedores laboratorio conjunto entre universidad y empresa creación de empresas spin off y startup innovadores y experimentado varias iniciativas de laboratorio conjunto algunos han funcionado otros menos pero los que funcionaron están dando mucha satisfacción se trata de iniciativas de colaboración conjunta normalmente sobre cuestiones específicas ofrecer formación innovación investigación desarrollo análisis de terceros crear consciencia sobre la colaboración por ejemplo entre público y privado crear un lenguaje común para entenderse internos que estimulan la creatividad mostraremos solo algunos ejemplos de laboratorio conjunto entre la universidad de Camerino y las empresas de nuestro distrito esta es una colaboración público privada entre Simon Nelly Group y Universidad de Camerino se trata de una iniciativa de investigación e innovación sobre el tema de la especialización inteligente del café y sus transformaciones últimamente el REACH está estudiando sus actividades institucionales también a la formación superior para abordar la investigación la innovación y la formación de forma estructurada y multidisciplinar en toda la cadena de transformación del café esta es una colaboración público privada entre Conchería del Quienti Poltrona Frau y Universidad de Camerino se trata de una iniciativa de investigación e innovación sobre el tema del arte de curtido con tecnología green sobre todo el siglo de vida del cuero a partir del curtido hasta el producto final esta es una colaboración público privada entre Fileni y Universidad de Camerino es un laboratorio conjunto para la investigación aplicada a las carnes criaderos antibióticos free conservación inmaterial y material de embalaje innovadores productos orgánicos garantizados ya al comienzo de la catena en este es parte muy importante en el periodo de joven es una colaboración público privada entre cuatro empresas tecnológicas y la Universidad de Camerino es una red empresarial que gestiona un laboratorio compartido a través del cual se pueden compartir los laboratorios equipos instrumentos técnicos científicos personal técnico investigadores puesto a disposición para los sujetos participantes de la red el objetivo estratégico de todos los miembros del APTEC es el de una innovación cada vez mejor y el aumento de la capacidad competitiva una plataforma digital gestiona los distintos flujos y procesos de gestión y administración de laboratorio compartido desde hace algunos años las universidades han podido generar empresas estimular el espíritu empresarial los instrumentos de spin-off y startup innovadores son los instrumentos más comunes se trata de sociedad cuyo objetivo es el desarrollo y uso empresarial de nuevos productos y servicios derivados de las actividades de la investigación desarrollada en la universidad la universidad participa como miembro otros accionistas son investigadores profesores otros organismos públicos privados empresas pero los actores principales deben ser estudiantes graduados estudiantes de doctorado no hace falta decir que también para esto es necesario tener una estrategia clara la universidad de camerino ha promovido y promueve año por año de forma estructurada búsqueda de ideas y formación de jóvenes emprendedores durante la primera parte del año evaluación de la idea de empresa y redacción del plano de negocio a mediados de año y creación de spin-off promoción y valorización entre octubre y noviembre al elegir nueva iniciativa emprendedora la universidad de camerino está atenta a las siguientes pautas pocos pero buenos solo en sector estratégico y vocacional del Ateneo solo donde están involucrados colegas seguros jamás en competición entre ellos las empresas en la fase de puesta en marcha pueden utilizar la sede de forma gratuita durante un año y luego utilizar el lugar de trabajo a precios reducidos durante los siguientes dos años pasado el periodo de tres años las empresas suelen elegir su propia sede externa o se mantiene a cuesto de mercado la incubadora crea una sinergia entre las empresas de nueva creación y el de intercambio de algunos servicios por ejemplo secretaría con optimización de costos y economías de escala los jóvenes empresarios no pueden quedarse solos la universidad tiene un papel social muy importante las reuniones se organizan constantemente con instituciones de crédito emprendedores establecidos profesionales contadores abogados asociaciones comerciales o de categoría recientemente hemos puesto en marcha una realidad empresarial de innovación next equity crowdfunding para la promoción de ideas innovadoras de los jóvenes y su y su puesta en el mercado estas son solo algunas de las realidades emprendedoras promovidas durante mi mandato como rector y como resultado de la aplicación de la estrategia presentada ciertamente no entraré en el mérito de las diversas iniciativas me limito solo a especificar algunos temas de interés se encuentran en el sector TIC de tecnologías de la información y la comunicación para la automatización para la automatización industrial y la administración pública en el campo de las biotecnologías la farmacia y la cosmética en el campo del diseño del paisaje las energías renovables el diseño innovador la restauración del patrimonio cultural la lucha contra las patologías como la malaria o de carácter o de carácter social para permitir a aquellas personas con discapacidad en el hablar esta oportunidad pero también innovación en los servicios legales lo que demuestra el hecho de que todas las disciplinas de la ciencia pueden encontrar espacio en este fascinante mundo de emprendimiento innovador y auto emprendimiento las diapositivas que dejo muestran algunos ejemplos de empresas que hemos realizado concluyo con mi firme convicción que ha guiado esta presentación y en particular los últimos 15 años de mi vida la estrategia ha permitido generar trabajo interesante para nuestros jóvenes interceptar recursos económicos relacionados con la innovación fortalecer la relación entre la universidad y territorio incrementar la competitividad de empresas ya establecida y concluir las universidades pueden convertirse en socio efectivos para apoyar la competitividad del sistema industrial y los sistemas de producción estoy a su completa disposición puede contactarme en cualquier momento este correo electrónico o teléfono móvil y la sentencia de un científico a quien conocí muy bien robin miller investigador de la teoría de la concurrencia en el área de la informática estableció que la interacción más emocionante entre nosotros ocurre cuando no está claro quién dan y quién recibe gracias nuevamente por esta oportunidad bueno muchas gracias Flavio muy clara tu exposición este y en español así que dobles felicitaciones complimenti este tenemos muchos inscriptos de distintos países de argentina de ecuador de méxico de colombia de francia de alemania de obviamente italia y de chile este presenciando este este webinario esta presentación y de ahí surgen del del público y de los chats en nuestros canales de youtube de fiesa argentina algunas preguntas que te chiede el público no sé si te 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 en español o en italiano las preguntas hacemos en italiano hacemos en italiano entonces que dificultad apareció durante esta pandemia nei processos de transferencia y vinculación tecnológica en general en el sistema universitario en Italia que lo que vede en América Latina y específicamente en Argentina y la relación entre universidad sí gracias gracias muchas gracias por la pregunta dificultad estamos teniendo porque la acción de transferencia tecnológica de creación de empresas de vehiculación de las actividades es una importante falleva en manera importante sulle relazioni su la credibilidad y no nascondo que haber dovuto enseñar enseñar ai nostri studentes en una modalidad streaming toglie quella empatia que serve per capirsi e capirsi bene cuando si parla de sectores así innovativos y así importantes esto creo que sea el principal problema que está rallentando un percorso poi cuando si parla ad ejemplo de tecnología y de laboratorio estar a casa y no poder ser en laboratorio obviamente esto es un otro de problemas que estamos cercando de superar y estamos cercando de superar y utilizando formas de tecnología innovativas que nos permitan de hacer actividades de investigación de distancia y de comprender a territorio la politica la empresa que lo que si está haciendo con grande passión si está andando avanti e sebbene con metodologie diverse l'obiettivo finale comunque non deve mutare l'università è uno strumento è un importantissimo è un bacino culturale un patrimonio culturale importantissimo non non solo perché si fanno attività di ricerca in certi settori per contrastare la pandemia e il covid 19 faccio riferimento a tre che ne abbiamo menzionati la medicina la farmacia e la tecnologia ma le università sono veramente un patrimonio umano culturale che fa crescere tutto il sistema e quindi dobbiamo immaginarlo comunque sempre anche in questi momenti di difficoltà come uno strumento all'interno dei nostri sistemi economici ben benissimo chiaro è chiaro all'audienza diciamo che questo è la governanza linguistica parlare diversi idiomi e tratare di comprender oss alcune altre domande che surgen del pubblico una domanda che dice lo spirito di impresa lo spirito imprenditoriale suele esvolgersi esplicitamente da carriere di grado de laurea e pos laurea collegate alle administrazione management come considera lei che si potrebbe stimolare lo sviluppo di queste motivazioni in altre lauree guarda io non ho onestamente non ho trovato differenze tra le lauree di primo grado e le lauree di secondo grado o dottorato di ricerca è un percorso naturalmente che va inserito nei differenti gradi della educazione superiore facendo comprendere la necessità di immaginare la educazione superiore in una modalità diversa orientata allo sfruttamento delle competenze che si acquisiscono nella formazione per metterle a disposizione dei sistemi produttivi anche in modalità imprenditoriale e quindi a qualunque livello vanno inseriti questi percorsi di formazione perché io li ho sempre intesi come docente e come rettore li ho sempre intesi come percorsi formativi utili a tutti gli studenti di tutte le carriere quando parlavo prima delle soft skill o transversa skills come in Europa amiamo chiamarle quelle sono corsi che riguardano la gestione della innovazione la gestione della proprietà intellettuale la comunicazione interpersonale la capacità di interpretare testi le competenze questo tipo di competenze sono utili a formare la donna e l'uomo nella nostra società sono utili a sviluppare una forma di auto imprenditorialità e non sono utili solamente per quelle carriere di economia orientate al marketing alla comunicazione sono utili per tutte le carriere e in quella diapositiva dove mettevo gli spin off ho fatto attenzione a mettere spin off su discipline certamente nell'high tech certamente nella sanità ma anche di tipologia umanistica e devo dire che stanno andando anche loro molto molto bene e quindi è un percorso una forma mentis da creare all'interno dell'università tanto per gli studenti quanto per i colleghi professori ricercatori e del personale tecnico amministrativo per tutti fa bene a tutti bene bene adesso faccio una domanda in spagnolo a Maria Ines per dopo ritornare a te e e preguntano al pubblico che rol clave tiene il CUIA in le azioni di transferenza e vinculazione come accompagna e appoggia strategicamente queste azioni ovviamente tra Italia e Argentina che il campo delle università argentine in relazione con Italia bene bene buona pregunta grazie facciamo in spagnolo quindi si si come dice al principio in realtà lo che succede è che il CUIA busca come inspirazione la tarea realizzata per i loro università miembro e replicar esas esperiencias virtuosas in la cooperazione è un po' di sì il principio e in la pratica sta buona la pregunta come è che lo facciamo in concreto in questa ultima gestione del presidente se lavorò per primero crear una escuela particolarmente dedicata a questo che è la scuola in questa presentazione non ho non ho raggiungo a mentionare le scuole perché ho una version reducida con respecte al seminario anterior perché aveva molta audienza che se repetia però nel seminario anterior les comentavo che internamente il CUIA se organiza per scuole quindi sempre funzionaron 4 scuole che sono la scuola di patrimonio cultural di studi europeo e integrazione regional di biocienze e biotecnologia di scienza e tecnologia e in questa maniera si dividia la vocazione diciamo universal con relazione a tutte le areas e discipline in tutte le le scienza del CUIA a partir della ultima gestione hace un par de anni se decidiu in Italia creare una quinta scuola che è la scuola che è la scuola Trast che è transferenza in italiano di conoscenza sviluppo territoriale che significa transferenza conoscenza e territoriale e in questa forma si crea un espacio in cui promove e focalizzano la attention sobre il accompagnamento precisamente a esa transferenza capitalizzando toda la experiencia che hanno le università miembro in Italia in particolare abbiamo promovito desde l'interior del CUIA la presentazione abbiamo un program conjunto con convocatore con CONICET che è una convocatore per la presentazione di progetti di investigazione bilaterale di cooperazione tra università argentina e italiana e in questo è di spazio a l'escola trast per che finanziare progetti di investigazione conjunta in particolare questa scuola in questo momento si sta lavorando sobre il desarrollo particolare di un spin off in Argentina in una università socios nostra in Argentina junto con la Università Nacional de La Plata la Università Nacional de Cuyo e la Università Nacional del Litoral estamos trabajando con tres universidades miembro del CUYA que sono la Università Politecnico del De Marque Università di Pado e Università di Camerino in la Promozione di Proyecto per creazione di spin off e il studio accessorio e accompagnamento desde tutte le perspectiva economica e juridica di che manera si può realizzare in Argentina con una experiencia local un progetto per llevar adelante e creare una empresa con capital universitario e utilizar toda la experiencia que ya se tiene en Italia en la materia aplicada a investigación local así que en particular les comento este proyecto pero nuestra idea es continuar trabajando en este sentido o particularmente en este espacio que hemos creado dentro de las escuelas del CUYA Muy bien se me chifotean las lenguas forse questa domanda va per tutte e due come domandano come scegliono come scegliete le persone o i gruppi di collaborazione per l'innovazione in Argentina sono proposte aperte sono bando aperte sono collegamenti fra università che prima avevano un rapporto fra i ricercatori in questo senso domanda è la domanda vuoi rispondere tu come voi avanti se volete rispondo io così mi mi allineo anche con la precedente domanda che daniele ha fatto a marianese allora intanto il cuia è una rete di università italiane pubbliche perché il nostro statuto al momento ha deciso così che lavorano con tutte le università pubbliche e private argentine pertanto tutte le iniziative che svolge il cuia sono iniziative aperte ogni anno noi abbiamo delle linee programmatiche e strategiche di collaborazione con l'argentina una la menzionava prima marianess tra le università del cuia è il CONISET su mobilità di ricercatori bilaterali su progetti di ricerca ma tutti gli anni svolgiamo in Argentina dei workshop dove discutiamo su argomentiamo sempre in maniera bilaterale su grandi tematiche aspetti di ricerca laboratori congiunti insomma iniziative di innovazione dove università italiane e università argentine collaborano insieme anche per questo e per decidere quali argomenti trattare quali workshop svolgere tutti gli anni apriamo dei bandi aperti in cui le università argentine e le università italiane presentano un progetto e poi c'è una commissione che valuta tipicamente nove dieci workshop da svolgere in Argentina ad esempio su questo tema del trasferimento tecnologico e sviluppo territoriale abbiamo iniziato in maniera strutturata con una scuola cuglia e in maniera strutturata abbiamo svolto argomenti che riguardano questi argomenti che stiamo oggi discutendo siamo andati all'università del Cugio a Mendoza siamo andati alla Plata siamo andati all'università della Plata siamo andati all'università del Litoral e Daniel quest'anno saremo dovuti essere all'università del Mar del Plata ad aprile purtroppo la pandemia in Italia siamo andati in lockdown e non siamo potuti venire ma prometto che quell'impegno che avevamo preso su quell'argomento e con la tua università sarà rispettato alla prima occasione utile quindi per riassumere il Cuglia lavora in maniera aperta ogni anno facciamo dei bandi è interesse delle università italiane e università argentine entrare in un clima di collaborazione per essere selezionate da diverse commissioni e svolgere le attività una bellissima iniziativa che è nata tre anni fa con le reti argentine di università ricordo la UNIR ricordo RUMBO e anche ultimamente le università private in questo caso una volta decise i decisi i workshop che noi portiamo in Argentina tipicamente nel mese di aprile e maggio le reti organizzano a loro volta sulle stesse tematiche o su tematiche affini con i professori ricercatori che il CUIA porta in Argentina altre tematiche altri workshop ecco qui per questo non c'è un bando questa è una iniziativa delle singole università che ci informano che vogliono organizzare un evento in maniera come dire una singola università o in gruppo prendendo le competenze che il CUIA porta già in Argentina in questa maniera noi riusciamo a portare discussione su tematiche estremamente interessanti dal nord al sud dell'Argentina dall'est all'ovest dell'Argentina in una maniera credetemi molto 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 appassionante benissimo benissimo faccio salire anche allo schermo allo scramone a Ximena per chiudere lo spazio e anche prenderti la parola che sareste a novembre il prossimo novembre 2021 a Mar del Plata con la fiera con Fiesa ci saremo tutti lì Daniele speriamo 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 si Daniel si perdono no no prima di quando ha detto un bacino cultural inmediatamente andata al bacino del covid allora io diciamo che vogliere expresare algo Marinese Flavio per cerrar questa presentazione per Argentina Cuba etc etc no solo para apoyar la descrizione che realizzò il presidente che la vez anterior describì un po' quito ma detalle che la invitazione sta abierta per tutti così come il presidente explicò che nostri nostri convo tutti sono abiertas a todo il sistema argentino di nord sud de oeste e che per conocer esas iniciativas possono entra in nostra pagina per conocer il momento in cui abrimos esas convocatorias e anche conoscere esos acuerdos con le instituzioni argentinas che nos permiten precisamente poner un pie qui e llevar adelante estas actividades coordinadamente nostri acuerdos con instituzioni privadas tambien así invitavos todos e bienvenidos a entrar allí e hacer todas las consultas preguntas y sugerencias que tengan con respecto a nuestra actividad bueno bueno muchas gracias marines muchas gracias flavio con la presencia tan importante de cubia en nuestro espacio en nuestro ciclo en este anteúltimo esta anteúltima presentación del año así que los despedimos quedamos jimena y el servidor en la en la pantalla para cerrar con la proyección de la próxima presentación muchas gracias muchísimas gracias flavio muchísimas gracias marines gracias 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 davero de cuero bueno este mientras que vamos quedando en escena jimena universidad nacional de cuyo y universidad nacional de mar del plata servidor despidiéndonos de este este webinario que incluyó al cuya a italia argentina que tanta influencia tiene en la vinculación y que tanta proyección por cantidad de descendientes italianos que tenemos en argentina gran parte de la población absolutamente vínculos culturales pero ahora como vimos también vínculos desde lo universitario desde lo empresarial y sobre todo muchas lecciones para aprender de parte de ellos que han podido realizar en estos modelos de spin off y startups un gran desarrollo que beneficia a sus estudiantes a sus egresados y a sus docentes así que muy ilustrativo el caso y la exposición de hoy bueno y los invitamos entonces los despedimos y los invitamos para el próximo primero de diciembre a las 10 horas de argentina con nuestro último webinario del año que se va a titular tiempos de cambio global en la educación superior efectos en los procesos de internacionalización y lo que va a buscar es hacer un balance de este año tan difícil y tan desafiante para la educación superior y eso lo vamos a hacer de la mano de cuatro expertos con enorme reputación internacional como son Dorothy Kelly de la Universidad de Granada Francisco Marmolejo de la Fundación Qatar Nicolás Mayar de la Universidad Federal de Río Grande del Sur y Giorgio Marinoni de la International Association of Universities así que los esperamos el primero de diciembre a las 10 horas de la Universidad 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 de la Universidad